Joder, vaya laguero Pero, pero disparale, hombre Eh, vaya francazo Va, hombre, yo sí hice el arrebato el tío este Muy bueno el rampante Ahí, ahí, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va todo lagado Pero qué tramposo Mátalo, mátalo, mátalo La furia, me hice la furia Buenas a todos chavales Aquí estamos en Canal Informe Vídeo informativo e importante Vamos a ver, mirad Estamos aquí en la cuenta Informe Vídeos Ok, bueno, os explico Esta cuenta es para que me enviéis vuestros vídeos De la serie Uncharted 3 y Uncharted 2 Vuestros vídeos ¿Por qué? Porque se me Acumulan demasiados mensajes en mi cuenta Y se me mezclan con los mensajes de ir a hablar con la gente Porque después cojo los Mensajes, los bajo para el editor De vídeos del juego Y me ocupan todos los huecos de los vídeos Y cuando hago yo alguna partida buena Pues tengo que andar ya Preocupándome de salirme de jugar Para guardarla Porque si no Pues Sabéis No Pues ya me la borra O sea, tengo tantos vídeos ahí metidos Que ya Cuando juego una partida Borro la siguiente, ¿sabéis? O sea, borro la anterior, perdón Entonces A partir de ahora Los vídeos los enviaréis A Informe Vídeos ¿Eh? Y Os explico aparte Ya que estoy aquí Rápidamente Os voy a explicar en Administración de cuentas Una cosa Porque os voy a explicar A esta cuenta no voy a permitir que me enviéis ¿Cómo se llama? No me voy a permitir que me enviéis Invitaciones de amistad Y eso Esta cuenta la quiero precisamente también Para estar tranquilo Que nadie me bombardee invitaciones Cuando estoy en el juego Y que se me cuelguen los vídeos Etcétera Entonces A partir de ahora los enviáis aquí Y entonces os voy a enseñar Pues en ajustes de privacidad Tengo que meter la contraseña Voy a parar un momento aquí el vídeo Cuando ya la meta Pues Seguimos con este vídeo Porque no voy a dejaros ver la contraseña Como comprenderéis Bueno, pues seguimos Ya aquí Una vez metida la contraseña Entráis aquí Y aquí tenéis Pues mirad Recibir solicitudes de amigo De cualquiera De los amigos De mis amigos De nadie Entonces Nadie me va a poder enviar A esta cuenta Solicitud de amistad O sea Porque no os va a dejar Y luego Recibir mensajes De cualquiera Solo de mis amigos De nadie Entonces Mensajes sí De cualquiera Para que me podáis enviar Vuestros vídeos Le das a confirmar Y ya está Ya nadie va a poder enviar Solicitud de amistad A esta cuenta Para quien no lo supiera Pues ya lo sabéis ahora Y poco más Así que Pues ya sabéis A partir de ahora Los vídeos De Vuestros vídeos Que queráis Que yo comente Y suba a mi canal Tenéis que enviarlos A la cuenta Ahí la tenéis Informe vídeos ¿Ok? Así que ya sabéis Like, favoritos Suscribíos Para más vídeos Como digo siempre chavales A viciar Joder Vaya laguero Pero Pero disparale Hombre Eh Vaya francazo Bah hombre Yo sí se le arrebato El tío este Muy bueno El rampante Ahí Ahí la manita Bien Bien No hay fallo Buah Pero qué tío A todo lo haga Pero qué tramposo Mátalo 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 La furia Más la furia